Muy bien, una de sentencias de la ciudad de Coronel Oviedo y en cumplimiento de la resolución 8.262-2020. Se procederá en el día de la fecha a realizar el sorteo de los jueces que integrarán los tribunales para que juzgaran las causas que ingresaron a esta coordinación. Real efecto, sí, se curará con el viernes, de los cuales se extraerán los números que corresponderán a los jueces como titulares y suplentes de dichas causas. Se procederá en la fecha a realizar el sorteo de los jueces de la fecha de sentencia. Número 1, a la jueces de Lidia Márquez de Goye. Número 2, a la jueces de Lidia Márquez de Goye. Número 3, con la jueces de Lidia Márquez de Goye. Primera causa, presión de la pública. Es caracolada del Ministerio del Público contra Roberto Carlos Aguilar, abogado sobre punto agravado en coronel Lidia. Como presidente, número 1, jueces Lidia Márquez de Goye. Primer miembro, número 3, el juez Víctor Verabalú. Se ve el miembro titular, es el número 2, juez Luis Comerano. Se insaculan los números de los jueces penales de sentencia en la ciudad de Caguazú. Número 5, Fernando Torres. Número 6, María Fila Lidia. Número 7, juez Alejandrino Rodríguez. Primer miembro, suplente, el número 7, juez Alejandrino Rodríguez. Suplente, número 6, María Fila Lidia. Número 6, María Fila Lidia. Número 6, María Fila Lidia. Número 5, juez Fernando Torres. La mía, no vamos a decir, se insaculan los números de los jueces penales que no han intervenido en la presente causa. Número 6, el juez César Mervaes. Se insaculan los números 5, otro poniente de la jueza Kalina Riquelme. 6, el juez Abraham Mendoza. 8, el juez Abraham Mendoza. Y 9, el juez Abraham Mendoza. 7, el juez Abraham Mendoza. 7, el juez Abraham Mendoza. Suplente, número 8, Carlos Mendoza. Siguiente suplente. Siguiente suplente, número 6, Armando Mendoza. 7, el juez Abraham Mendoza. Siguiente suplente, número 5, juez Catalina Riquelme. Siguiente causa Siguiente causa Siguiente causa José Fernando Ortiz Draqueborg sobre Pulpo Gravada por los Mielos Riedos. Como presidente número 3, juez Víctor Vera. Número 2, juez Víctor Vera. Segunda, juez Víctor Vera. Número 1, juez Víctor Vera. Número 2, juez Víctor Vera. Número 5, juez Fernando Torres. Número 6, juez Marieta Garibia. Número 7, juez Alcaldrino Rodríguez. Número 6, juez Marieta Garibia. Número 7, juez Alejandro Rodríguez. Siguiente suplente Número 5, juez Palabraño Torres Ese fue el número de los jueces penales que no han intervenido en la presente causa Nuestro auto intervinieron ya los jueces Armando Mendoza, Carlos Herraya, Catalina y Ricardo Siguiente suplente Siguiente suplente Número 7, juez Sandra Baj Número 9, juez Sandra Porto Siguiente causa Como presidente, número 2, juez Luis Comerar Siguiente suplente Número 1, juez Luis Comerar 0 Siguiente suplente Número 1, juez Sandra Guazú Número 5, número 6 y número 7 Número 2, juez Alejandro Rodríguez Segundo suplente Número 5, juez Fernando Torres Siguiente suplente Número 6, juez Sandra Marieto Marieto Siguiente suplente de Número 6, juez Martín bienvenido, número 5, número 6, número 6, número 9, número 6, número 9, número 8, Siguiente cálculo va a ser ordenada a la asociación de la república, carácterado al Ministerio de la República de San Felipe Cantelo Mesa, sobre invasión de inmuebles ajenas y otros ejes con el gobierno viejo. Como presidente, número 2, jugador de viejo hablar. El primer miembro titular número 1, juez Gili Moísegobie. El primer titular número 3, juez Gili Moísegobie. Se aseguró el número 2, juez Gili Moísegobie. Número 5, 6 y 7. Número 5, juez Fernando Torres. Número 6, juez Mario Tillerríguez. Número 7, juez Alejandro Rodríguez. Si se acuerdan, el número 1, juez Gili Moísegobie. Número 5, número 6, número 8, número 9. Número 8, juez Carlos Zeraya. Número 8, juez Carlos Zeraya. Número 9, juez San Gaporte. Número 6, juez Armando Mendoza. Número 5, juez Catalina Vicali. Número 6, juez Gonzalo. Siguiente causa, la Sorteada de Acción de la República, el Parlado de la Ministra de Constitución contra Wilder, logro un cara sobre el hecho cubible contra la ley 1831-2032, que modifica la ley 1340-38 en el Reducción de Corrales. bien, muy repetido pasa por el primer miembro, uno, dos voy a subir y cerrar como presidente, el número uno juez Lidia Noé y Cerrolla segundo miembro, el número tres juez Líctor de Varú segundo miembro, el número dos jueces de la ciudad de Cahuasú número 5, número 6 número 7 primer miembros suplente número 5, jugas con Ana Torres segundo miembros número 7 Número 7, Fueza de Gabriela Rodríguez. Número 6, Fueza de Gabriela Rodríguez. Si se acuerdan, uno de los jueces penales en el devinero. En el tercer caso, si se acuerdan, el número 5, el número 7, es la devinero. Número 7, Fueza de Gabriela Rodríguez. 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 Siguiente causa, la Acción Federal Pública. 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 La Acción Federal Pública.